hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 534 en este episodio del podcast voy a hacer un pequeño mix porque te voy a hablar de dos servicios que llevaba tiempo con ganas de hablarte sobre ellos te voy a hablar de dos servicios por supuesto de modos el host y para que te los alojes tú probablemente te estés planteando realmente yo necesito esto bueno déjame que te cuente sobre los servicios y luego ya tú decides si quieres utilizarlo o no lo quieres utilizar así que vamos directos con esto del gist auto alojado y lo primero un poquito de trasfondo un poquito de por qué gist auto alojado la cuestión es que desde hace ya bastantes meses yo te diría que incluso años que vengo utilizando gitea gitea es una alternativa auto alojada por supuesto de modos el hosted de github gilab etcétera y tiene la gran ventaja de que al utilizar go como lenguaje de programación pues es un servicio realmente muy ligero esto lo estoy utilizando quiere decir gitea lo estoy utilizando para muchas cosas desde alojar por ejemplo la propia página web de atareado punto es lo que es el código fuente está alojado allí bueno realmente está alojado allí está alojado en gilab está alojado en varios sitios igual que pues todos los artículos de atareado punto es no solamente están en la página web de atareado punto es no están en su propio wordpress en la propia base de datos de wordpress sino que además los tengo en formato markdown también alojados en gitea en proyectos privados pero además de esto tengo muchísimas otras cosas que quiero mantener pues digamos bajo mi cobijo y sin la mirada de otros no quiero que esto pues trascienda a otras personas por las razones que sean quiero decir que al final hay determinados proyectos determinadas cuestiones que quieres mantener pues bajo tu propio auspicio en este sentido pues la verdad es que estoy realmente enamorado de gitea porque es un servicio súper sencillo súper cómodo no me ha dado problemas nunca incluso me permite editar directamente sobre gitea igual que lo puedes hacer directamente sobre gitea incluso puedes hacer pull request o puedes hacer mes directamente con gitea como te digo para mí se ha convertido en una herramienta imprescindibles pero a pesar de todo a pesar de este enamoramiento que tengo con gitea la cuestión es que pues he hecho en falta algunas cosas algunos detalles y uno de estos detalles es precisamente de lo que te vengo a hablar en este episodio del podcast es de gist si no conoces gist es un servicio que te ofrece gitea y también te lo ofrece creo que también te lo ofrece gitlab que lo que te permite pues es alojar pequeños trozos de código pequeños fragmentos de código directamente en gija bueno pues esta opción pues también me gustaría tenerla en gitea por lo que he estado viendo en los distintos cómics y en las distintas conversaciones de gitea pues al final alguien propuso incorporar esto de gist pero lo desecharon porque entendían que pues no era el propósito original del proyecto o incluso también he llegado a leer que si tú haces un pull request en el que se incorpora esto pues lo incorporaría pero bueno hasta el momento yo he visto que no lo han incorporado así que durante bastante tiempo he estado buscando distintos servicios que me sirvieran como complemento a gitea y aquí es donde aparecen los dos que te vengo a hablar hoy que son opengist y microbin son dos servicios que no son exactamente bueno opengist si es exactamente lo que es el gist en github pero microbin es más bien un pastebin y tiene algunas características muy interesantes que podrían hacer como gist pero no terminan de hacerlo así que bueno con los dos estoy trabajando en paralelo y me resultan bastante interesantes algunas cuestiones de microbin bueno por microbin para que te hagas una idea es una aplicación web de alojamiento del tipo pastebin que es un poco lo que te venía a hablar al fin y al cabo lo que te permite o lo que permite es que subas texto archivos e incluso te permite generar urls de forma segura que puedes utilizar pues donde quieras qué características tiene por ejemplo microbin bueno pues algunas de las características es primero que es súper ligero recuerda que está programado en rast con lo cual consume nada ofrece cifrado tanto en la parte de cliente como la parte de servidor puede subir archivos pues y por supuesto compartirlos te permite o te ofrece enlaces directos te permite o te permite o tiene soporte para qr y acortamiento de urls qué más cosas tiene admite bases de datos sq lite ofrece opciones de carga pública y privada editables y no editables y además te permite personalizar totalmente la apariencia con css y javascript en concreto bueno tienes la posibilidad de utilizar microbin el microbin en la parte auto alojada tanto como en la parte de auto hospedada por tu o sea quiero decir auto alojada por tu parte o en un servicio público que puedes encontrar en paz microbin punto eu la instalación de microbin es súper sencilla ya te digo ya sea directamente o con cargo porque al final es un único binario y lo único que tienes que hacer es añadirle un fichero de configuración algunos casos interesantes de uso de microbin bueno pues algunos casos tienes por ejemplo compartir un texto largo con alguien compartir archivos grandes que son demasiado pesados por ejemplo para enviar por correo electrónico o por disco oro como tú quieras documentos sensibles que necesites compartir de forma segura acortar una url o crear una redirección servir contenido en la web como archivos de configuración imágenes o cualquier otro tipo de archivo mover archivos entre de tu escritorio un servidor en lugar de lo que haces habitualmente que es copiarlos a telegram y luego pegarlos bueno pues micro 20 ofrece la posibilidad de copiarlos y luego descargarlos incluso puedes utilizar para tomar nota rápida de forma completamente en línea la ventaja de esto es que tiene algunas características súper interesantes como puede ser que tienes la posibilidad de que expire la posibilidad de que sea publicado o sea que sea público que esté listado que sea de sólo lectura es decir completamente probado pero protegido perdón y luego que esté privado y cifrado puedes hacerlo con una contraseña y además por supuesto permite y esta es una de las características que con que diríamos que que comparte con gist es la posibilidad de pues compartir un código y lo tienes con resaltado de sintaxis adecuado al lenguaje de programación que contenga esta sería una de las opciones que tienes y ya te digo que puedes optar por la opción auto alojada como con por la opción que tienes de microbeam y luego tienes la otra opción que es opengist opengist pues es una herramienta digamos que es yo aquí lo tengo puesto como pastebin pero realmente no es pastebin realmente no es una alternativa a pastebin es algo completamente alternativo a gist de github ventajas que está de nuevo está auto alojado con lo cual tú tienes todo el poder de ello incluso claro yo lo que quiero utilizarlo esto es para poner ahí mis propios gist y que cualquiera los pueda utilizar pero no depender en concreto de github que en un momento determinado cambie las condiciones y todo lo que tenga allí subido lo pierda de esta manera no voy a perder nunca porque bueno pues está alojado en mi propio servidor a menos que el servidor caiga pero para eso están también las copias de seguridad qué características tiene opengist bueno pues te permite compartir código tiene está implementado en este caso está implementado en go con lo cual también tiene un consumo de recursos súper súper reducido te permite un historial de revisiones esto por ejemplo en el caso de microbeam no lo tienes con lo cual es realmente interesante tiene el resaltado de sintaxis tanto para cualquier lenguaje de programación como para markdown permite que los usuarios le den al live te permite hacer forks en fin te permite hacer prácticamente lo mismo que puedes hacer con gist por eso te digo que digamos que este es un complemento al de microbeam donde tienes algunas características que le faltan a microbeam y otras características que microbeam tiene y este no luego puedes hacer inicio de sesión con outdos a través de gica de gitea de open a y puedes descargar archivos en bruto totalmente o directamente comprimidos en zip tiene una interfaz de usuario completamente responsive con lo cual puedes empezar a escribir por ejemplo una de las características que te comentaba anteriormente de microbeam era para toma de notas bueno pues aquí también puedes realizar toma de notas tienes control bueno puedes añadir todos los usuarios que quieras tú lo puedes controlar la primera vez que inicias open gist tienes que crear evidentemente un usuario pero luego a partir de ese usuario ya puedes decidir si quieres crear más usuarios si permites el registro de cualquiera o si no utiliza una base de datos ese culite con lo cual es muy sencillito y tiene docker con lo cual también es auto alojado aquí tienes la otra opción igualmente igual que tienes en el caso de microbeam también tienes la opción de open gist de tenerla alojado en el servidor de open gist mi recomendación por supuesto es que te levantes estos dos servicios para ti que no los tengas alojados en el servidor de otro porque al final es lo mismo que si los tuvieras en gist de github así que estos dos son los dos servicios ya has visto pues un poco las características de ambos y las posibilidades que tienen ambos para pues para comprar por un lado para compartir código y por otro lado para tenerlo controlado porque esta es una de las de los fundamentos a mí en concreto microbeam me parece una solución ideal una solución ideal para compartir con otras personas y compartir de forma temporal por ejemplo cuando quieres compartir oye cómo puedo hacer esto mira te lo pego aquí y lo que vas a hacer es que va a durar pues a lo mejor un día y al día ya se borra completamente mientras que open gist mi uso o el uso que estoy dando es para mantener código más tiempo digamos para mantener código de forma indefinida como si fuera en gitea pero con la ventaja de que pues que es muy sencillito es para cosas muy concretas y que también me permite pues tomar notas allí directamente y nada más esto es un poco los dos servicios que quería contarte no sé si tú estás utilizando alguno de estos si estás utilizando open gist o microbeam o estás utilizando otros si estás utilizando otros pues bueno me gustaría ver qué opciones tienes y si los estás utilizando ya sea en modo auto alojado los estás alojando tú o los estás utilizando con otro con con otro servicio ya me ya me dices y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como he disfrutado yo recordad de que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con gist docker y linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego